y con invitada especial Natalia Valenzuela. Bienvenida. Suena muy interesante esta sección. ¿Cómo es que se llama? Testosterona. Testosterona. ¿Qué tal si vamos con la primera pregunta? Esta pregunta va para los hombres y dice así. ¿Te gustan esos besos que te dejan un poco babeado? Depende de dónde. Depende de dónde. Depende de si en el trabajo, si estás en tu casa. ¿Te han dado besos babosos en el trabajo? A veces sí, no es correcto, no corresponde porque uno sale. Yo la verdad no. Incluso a mí no me gusta que me llenen del bilet. ¿Le pides que se lo quiten antes en el sartén? ¿No hay unos mates ahora? ¿Se ponen ustedes algo que brilla? Sí, pero es horrible. A mí en el lugar indicado, me encantan los besos que tú quito. Sí. Uh, uh. Bien, bien. Depende de quién también. Claro. Tiene que gustar el sabor. No el gloss. Y el olor. Bueno, pues hablando de esos besos, ustedes han escuchado que cuando te consideras un buen besador, puedes hacer un nudito con el tallo de la cereza. ¿Qué tan buenos son para hacer esos nuditos? Alguna vez lo logré, pero no es fácil, ¿eh? No, no, no siempre. Depende del largo del palo. Ah. Siempre depende. No, no, es que se me puso a prueba. Sí, sí, es muy cortito, es difícil. Siempre depende. Y fallé. Voy a tener que decir 10 otra vez. Pues vamos a ver si es cierto. 10 segundos. No, 10, que lo hago, casi siempre. Y agarre su cereza. A ver, voy a agarrar. Ay, pero pasa la cereza también aquí porque quiero comer. Sí, yo quiero una. No, es con el palito. Es un delicioso de la cereza. A mí no me gusta la cereza. No, no más. A mí sí me gusta, pero. A ver, y ahora sí con el palito. Y él y pasa. Vete, Jenny. Como en media hora lo logro, eso sí. ¿Está retojado? Ok, seguimos con la otra pregunta. ¿Pueden hablar y contestar y todo lo que la hacen o esperamos? No creo que vayan a poder. ¿Cómo van? ¿Sí les está saliendo o no? No. Pero platiquen entre ustedes. Ok. ¡Ahí está! ¡Ahí está, Rick! ¡Bien! ¡Beso! ¡Ricardo Casares! ¡Órale! ¡Bravo, Rick! Lástima, chicas. ¿Alguien más? Mis besos ya tienen dueña. ¡Eh! ¡Bravo, Iki! Así es. Ay, bueno, me sorprendiste. Muy bien. Muy rápido. Oye, chicos, una preguntita. ¿Cuándo fue la primera vez que fueron a un table dance? Ay, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón. ¿Qué pasó? ¡Wow! A ver, bueno, Bob. 1800, no. ¿Qué año fue? Va, 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 Rick. Estamos hablando de mediados de los 90, yo tendría 15, 16 años. Era otra época. El principal atractivo... Perdón que los interrumpa, pero ya tengo mi nudito. Muy bien, Ingrid. ¡Ay, yo ni lo intenté! Eso que no practicó. Este... El principal atractivo en aquel entonces es que era que en esos lugares nos iban a vender alcohol porque éramos menores de edad. La verdad es que no soy pan. El principal atractivo de esos lugares es ir a beber. Para mí. ¡Por Dios! Para mí sí no. Bueno, habemos hombres a los que no nos gusta el table dance. A mí tampoco. Habemos hombres a los que me da pena decir que he ido. La verdad, qué bueno que ya casi no existen porque sí creo que es un lugar donde se denigra a las mujeres. Fue como en el 95, 96. Yo iba, en mi caso, más por el alcohol, por emborracharme con mis amigos que por otra cosa. Es la realidad. Yo he ido también, pero pues... Pero lo que queremos saber es si alguna vez le dijiste a alguna señorita, ¿qué haces trabajando aquí? Yo jamás te la voy a salvar. De hecho, no me gusta mucho platicar con él. No, me sentí incómodo. No, la verdad es que no. No me gusta... O sea, que una chica con muy poca ropa llegue, se te sienta en las piernas, está rodeado de gente, está rodeado de amigos. Yo la verdad es que a mí me parecía algo terrible. Bien, Ingrid. Yo confieso que sí. Eres un caballero. Yo confieso que sí. Soy como Ingrid en ese sentido. No es algo que me excite mucho, la verdad. No me calienta, pero he ido con mis amigos en Las Vegas, sí, y me acuerdo que me encontré una chica, creo que era colombiana, y le dije, ¿qué haces trabajando aquí? O sea, me llamaba la atención. O sea, sí me puse a platicar con ella en vez de... Oye, pero hacen unas obras de arte bailando ahí con el... Mucho talento. Yo me quedaba mirando y decía, wow, esa habilidad física, no es por nada. Te juro, yo la veía y realmente le dije, ¿qué haces? O sea, podrías estar siendo modelo de marcas y estar... ¿Y qué te dijo? Me dijo, gano tanto por semana, si me voy con alguien gano tanto, tanto, y era una fortuna. Lo que ganan es mucho dinero, entonces es difícil alejarlas de ahí. Lo intentaste. Lo intenté. No pude. O sea, el bolsillo no te dio. No me dio, no me alcanzaba. Mira, nada. A mí igual no es un lugar que me guste ir, de hecho se me hace denigrante, empezando por las personas que van. ¿Escucharon, enfermo? Algún día lo hice, lo hice acompañado de amigos de la preparatoria, estábamos de viaje, lo hice en Estados Unidos, en la ciudad de Dallas precisamente, no en la preparatoria, en la universidad, en Dallas, fui a ver a los vaqueros de Dallas y fuimos en la ciudad de Austin a un table dance. ¿Tampoco te gustó? No me gusta. Y después de leer tanto, o sea, libros realmente tantos como el de Lidia Cacho, la verdad se me hace denigrante, como tú como persona vayas a un table dance. Las chavas tendrán sus necesidades y sus motivos por estar ahí, pero creo que es peor el que lo fomenta que quien trabaja ahí. Ok. Oiga, ¿lo han hecho alguna vez en la cocina? Sí. A ver, déjame. En la alacena, en la cocina, en la barra. ¿Cuán cómodo es? ¿Tengo una barrita? Sí, en la alacena. No voy a volver nunca a comer en tu alacena. Cuando me inviten. ¿Cuál es? ¿Dónde me voy? No, no, mejor no voy a comer. ¿Dónde no? En el comedor, no. Ahí sí en el comedor está libre. Sí, pero la barra no se sienta. Pero la barra, pues porque de pronto uno le agarra y se siente, ya sabe, este, actor todas las puedo y va, ¡stras! Sí, 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 sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque la barra no se perjudica, en realidad. No, no se perjudica. Sí, la barra no se perjudica porque ahí dice cómo, cómo. Ella va contra la barra, sí, y tú atrás. En mi caso no fue así. ¿No? En mi caso iba así. No, opinando hacia allá, hacia adelante. Ya, ya. La barra no se perjudica. Es que nos dijeron cosas. La barra no se mancha. Gracias por la aclaración. No, por ahí un dicho, hay un dicho de Maradona, la pelota no se mancha, la barra tampoco. ¿Y tú, Serge? Sí. Sí. No tengo barra. No tengo barra. Así que pueden ir tranquilos. No tengo barra. Te presto la casa, Serge. En la hojilla. Pero creo que no hay nada más sexy que cuando... Pero ¿qué tal la cava, mi Serge? Ah, en la cava, sí. Hacer el desayuno. Pero creo que no hay nada más sexy, incluso cuando lo ves en las películas, que reproducir la escena cuando tu mujer te está cocinando. Claro. Y tú llegas a ver la sartén. Ok, ok. La sartén. Suena bien, suena bien. Ay, Dios. Bueno, a ver. ¿Alguna vez le han dejado con las ganas a punto así de que me duele, me duele? Claro. O sea, que les haya pasado una tal cual. Oye, Blue Balls es, imagínate, la tristemente célebre frase, este mes ya lo hicimos. Ay, no. Esa frase es muy triste. Es que cada vez que lo dice violín, pies, todo, me suena. Y no, sí, así fue. Una de esas veces fue que nació la frase. Pero es la única vez. Estábamos ahí, ya, ya, y digo, esto tiene que suceder. Pero si tú no lo hiciste igual. No, este mes ya lo hicimos. Dolor, dolor real, físico. Es algo biológico y químico. Que justamente pasa cuando, pues, estás más joven que en las relaciones, pues, no está por sentado que vayas a tener relaciones, ¿no? Hay veces que sí pasa, hay veces que se queda en un paisancito, en un caldito de pollo, como dicen por ahí, y tú quieres más. ¿Caldito de pollo? ¿Un caba a echar un caldito de pollo? ¿Nunca te dijeron? ¿Así no te dicen en Puerto Rico? Sí, 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 sí. Aquí en México sí se van a echar caldito, un paisán, reja. Bueno, por eso dicen que... Y crees que vas a más, vas a echar rejas, sí, sí, jardín, todo se puede. Pero crees que vas a más y no se puede, si te quedas así, de entrar no te puedes parar. Es muy doloroso. Oye, pero dicen que tienen que limpiar los salones antes de ir al baile, ¿no? A lo mejor antes, si no saben si van a o no, hacerse un antes. ¿Y a quitarle balas a la pistola, dices? Ajá, como para ir relajados y no se les pase eso. No, Vane, no, no viate que no. Esa lo viene en Something About Mary, ¿te acuerdan? La película. Sí, sí, no como por Mary. Para quitarle balas a la pistola. Para llegar más tranquilos. ¿Les lata esta idea o no? Otro tipo de problema. No. ¿No? No, no está bueno. Mejor guardar todo para... Pos acumulado. Jackpot, jackpot. Poder amor, sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, la alegría. Venga, la alegría. Venga, la alegría.